Bienvenidos al canal de VestaCube Hoy os traigo una información muy importante para muchos de vosotros Y es que a raíz del último vídeo que he subido, para la gente que no lo recuerde, pues Hágase por pantalla Muchos os habéis ofendido, no conmigo, digo, con el juego De manera, pues supongo que en cierta medida, consecuente Porque habían hecho regalos para personas que habían estado inactivas Mientras que vosotros, jugando a diario, pues prácticamente no recibíais ni la mitad de recompensas Que habían recibido las personas que se habían ido inactivas De hecho, alguno me ha comentado que por tema de estudios os conectabais Pues dos, tres veces a la semana Y que no tenéis los mismos beneficios que alguien que juega 12 horas al día Y mucho menos que alguien que haya estado inactivo durante más de 15 días Por ello, ha habido casi un total de 309 comentarios Y entre ellos, bastantes personas, pues que dicen que es una vergüenza Como este chico de aquí, que asegura, pues que él llevaba 14 días sin jugar Porque se aburría del juego, que siempre era lo mismo y estaba cansado Y que dice que hace poco, pues se metió a comprar a Trevenant Bueno, el día de salida de Trevenant se metió a comprarlo Y que él no ha recibido absolutamente nada Mientras que otras personas que se han quedado inactivas un poco más de tiempo Sí que han visto beneficiado su punto con esto Aquí estáis viendo que, bueno, llevas 28, bueno, 38 días sin pasarte por Aeos Ya estás aquí y mirad lo que nos van a dar nada más jugar una partida Aunque bueno, antes de jugar enseñaros que este perfil al que le dan las recompensas Tiene 740 combates y 22 licencias de Unite Además de tener unos cuantos Aeos Coins que darían suficiente Como para comprar a otro Pokémon de 10.000 y otro de 6K En el caso de haberlo, lo que haría que fueran 24 licencias de Unite Y una licencia gratuita para cualquier otro Pokémon que te van a regalar Haciendo que tuvieras 25 licencias de Unite ¿Queréis saber cuántas tengo yo en mi cuenta? En mi cuenta de Vesta tengo 744 Es verdad, vamos a ser un poco sinceros Es verdad que tengo dos cuentas, ¿vale? Sin embargo, en esta cuenta soy, que es Vesta Pues bueno, soy máster actualmente con 1.400, 1.500 puntos Tengo 744 combates y tengo 20 licencias Unite Y yo no tengo acceso a este beneficio Y como estáis viendo, soy una persona que juega Pues como tengo dos cuentas, en una juego mucho Y en la otra pues igual juego un poco Voy como variando porque durante tres días juego en una Y durante tres días juego en otra Soy lo más parecido a un chaval que tenga, pues lo dicho Estudios padres que no te dejan jugar tan a diario Y pues un jugador normal O sea, literalmente soy un jugador normal porque tengo dos cuentas Y claro, mitad del tiempo la juego en una Mitad del tiempo en otra, ¿veis? 20 licencias Unite Vamos a ir a mi cuenta secundaria Mi cuenta secundaria, donde me llamo VestaCube Tengo también rango maestro con 1.400 puntos 1.500 creo también, no sé muy bien por cuántos ando en cada cuenta Pero bueno, como veis Tengo 465 combates, tengo 17 licencias Unite Y tampoco accedo a estas recompensas O sea, yo me puedo enfadar mucho Porque yo juego a diario, grabo a diario el juego Lo apoyo a diario Por cierto, ayer ¿Esto qué es, tío? Abandono Ah, torneo, claro Eché torneo con seguidores, ¿no? Parece ser Sí, pues no sé Muy bien qué estuve haciendo con esta cuenta Probando cosas, ¿no? Sí, estuve intentando probar un glitch Y me he llenado el historial de De abandonos de torneo, ¿no? Probándolo Bueno, para quien lo pregunte Estaba probando un bug, un glitch Que no funcionó Para traeros un vídeo al canal muy interesante Y estuve bastante tiempo intentándolo Pero no lo logré, ¿no? Pues ahí tenéis un poco el resultado De lo que ocurrió Y como veis, yo tengo dos cuentas Las dos están en máster Y yo no accedo a estas recompensas Sin embargo Vamos a darnos cuenta de lo siguiente Y es que yo ahora mismo Por no haber hecho nada Recibo esto Que son, pues, fichas potenciadoras Es lo que recibiría en el primer día Supongo, ¿no? Que no sé muy bien cómo se reclama Y el conjunto de Pikachu De préstamo de 7 días O sea, voy a utilizar un conjunto Que es exclusivo Durante 7 días gratis Bueno, tendría que colocar una foto Supongo que esto Y mirad, ¿no? Lo que me dan en posesión Por los artículos que ya tenga Recibirás a cambio 5 Luego esto de aquí también O sea En teoría me van dando cosas Una tarjeta de maxi nivel Que es complicada de conseguir A EOS Coin A EOS Coin, perdón 600 tickets Me dan un tanque de multienergía Por 4, ¿vale? Que esto costaría gemas Pero es que lo importante No es eso Es que por participar en un combate Me dan esto que veis aquí, tío O sea, por participar en un combate En las dos cuentas O sea, he llegado a Master 4 o 5 veces O más No me acuerdo cuántas he llegado Y probablemente Pues yo tenga mejores ítems Por la cantidad de tickets Que me han dado Sin embargo Es verdad que tengo Menos licencias United Y después de esto Que acaban de sacar Pues las cuentas Que ya estaban fuertes Van a estar más fuertes Todavía No lo han pensado En ningún momento En ningún momento Se han parado a pensar Que las personas Que ya tienen una cuenta Con 700, 800 partidas Que empezaron a jugar En el comienzo Cuando vuelvan ahora Van a recibir un cheto Y las personas Que estamos jugando a diario Nos vemos con desventaja No tenemos un evento De esta categoría Porque este evento Lo sacan para personas Que han dejado de jugar La respuesta es El simple marketing Hacer que gente Que no le gustaba el juego Pues O se han cansado de él Porque era repetitivo Y no había Ninguna actualización decente Pues vuelvan a jugar El marketing está bien hecho Pero lo que están provocando Es que muchas personas Me habéis dejado comentarios Un poco ridículos Y os voy a decir el por qué Por la razón Por la que hago este vídeo Decís que vais a dejar de jugar Para conseguir esta licencia Gratis ¿No? Para conseguir Pues cajas de licencias Unite Y regalos gratis No creo que funcione así Yo creo que esto es un evento Que han sacado ahora Y ya está O sea que si os vais A ir a FKs Durante 15 días No os va a funcionar Y diréis ¿Por qué Vestote? Bueno si os fijáis Arriba a la derecha Quiero hacer hincapié en esto Pone que el tiempo restante Son 12 días Y 9 horas O sea que si son 12 días Y 9 horas ¿Cómo comentas? Que vas a dejar de jugar Durante un mes Evidentemente Si dejas de jugar Durante un mes Te vas a quedar sin nada Vas a perder Un tiempo entero Sin jugar Para nada Porque probablemente No saquen ningún evento Más de este estilo Esto lo han sacado Para la gente Del pre lanzamiento Justo cuando lanzaron El juego Cuando hicieron El pre lanzamiento Pues también regalaron Cositas Entonces lo que están haciendo Es intentando A punta de regalo Que la gente Que dejó de jugar Que fueron unos cuantos Vuelvan al juego Y adivinad Adivinad que Ha funcionado Ha funcionado y bien Porque yo he subido en visitas Mis vídeos O sea que ha funcionado Ha vuelto gente a ver los vídeos Y ha vuelto gente a jugar a Unite Si Lo han conseguido Pero lo han conseguido A costa de vosotros Esta caja La vamos a tener Para todo el mundo Más adelante Pues probablemente Si ¿Por qué? Pues porque Recordemos Que ahora mismo Nosotros tenemos Una licencia temporal Y esta caja Es como un ítem nuevo Que han sacado O sea Ahora tenemos Una caja de licencia temporal Y una caja de licencia Permanente Por lo tanto Puede ser que estas cajas En un futuro Sean recompensas Que valgan la pena Para todos los jugadores De Unite Por lo tanto Pues no os pongáis tristes Es muy probable Que nosotros Podamos acceder a esto Más adelante Veremos en que forma Nos traen estas cajas A la comunidad Ordinaria A la comunidad Que apoyamos a diario El juego En vez de traerlo A la gente Que lo dejó abandonado Es que yo me he cabreado Con Unite Tío Me he enfadado mucho Pero he seguido ahí Subiéndolo Jugándolo Manteniendo ahí El canal a tope Y de repente Toma Regalos para los que Abandonaron el juego Y los que estamos en el barco Nos hundimos en el ¿No? Nos comemos Todo el agua Por la nariz ¿No? Triste Me pone triste Pero bueno Que sepáis Que porque dejéis de jugar Ahora no vais a lograr nada ¿Vale? O sea Lo único que si llevabais 12 días sin jugar Aguantad hasta el día 15 Sin jugar E igual con suerte Se aparece este evento Pero ya os digo yo Que no Que esto Esta cuenta lleva 38 días sin jugar a nada Y en cuanto se juegue La primera partida Le van a dar de regalos Probablemente Pues 4000 4000 aeos coin Tanques De todo 4000 aeos coin A una cuenta Que actualmente Ya tiene 16000 Tendría 20.000 Podría comprarse Dos licencias Pokémon caras Y luego con la caja Un tercero Absurdo No quiero decir Nada más Pero absurdo Y es una cuenta De nivel máximo Que me acabo de dar cuenta Ahora mismo Está a nivel 40 Está a nivel máximo Están locos Están locos Bueno no sé Es lo que hay chicos Yo no me quiero enfadar mucho Esperemos que en algún futuro cercano Nos traigan esta licencia De esta caja de licencias Para todos Nuevas cajas de licencias Esperemos que las saquen Aunque sea haciendo una serie de misiones Que sean un poco difíciles O por llegar a Master Por llegar a Master En vez de darme tickets Podrías meter En vez de 20.000 tickets 10.000 Y una caja de licencias Aunque es verdad Que ahora cualquier tonto Llega a Master Pero pon una liga más Que solo empareje En esa liga O sea a partir de Master Cuando tienes 1.500 puntos en Master Que te empareje con gente De 1.400 a 1.600 Cuando tengas 1.600 De 1.500 a 1.700 Cuando tengas 2.000 De 1.900 a 2.100 Y pon una liga alta Donde ya sea a partir de los 2.000 Y llegando a esos 2.000 Que te den una caja de licencias Entonces yo no tendría multicuenta Porque tengo una cuenta Para subir a Master Y tengo la otra Porque a Master subo En literalmente Nada de tiempo Podría subir 3 cuentas En lo que dura la temporada Podría subir 3 cuentas O 4 ¿Vale? Recordemos que he subido ya 400-500 puntos en Master En total Con las 2 cuentas que tengo Por lo tanto Yo creo que subir ¿Cuánto queda? Quedan 7 días Para que termine 7 días Y llevo ya Master Desde hace 15 o más Por Dios Poner recompensas así Para los que jugamos de verdad ¿Vale? Y yo seré feliz Por lo demás La actualización Me ha encantado Nada más que aportar Un abrazo Y nos veremos Nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 Gracias.